Música Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame, es que tú eres mi rey, te lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito piu piu Chau, 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 chau. Bebé, mi bebito piu piu Baby, mi bebito piu piu Mi bebito piu piu Mi bebé mi bebito piu piu Caramelo de chocolate, empápame así Con un piano no de vitrina, enróllame así Con azúcar en polvo, endulzame, es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito piu piu 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 Mi bebito piu 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 Mi bebito piu piu Mi bebito piu Mi bebito piu Mi bebito piu Mi bebito piu Gracias.